Bueno, así las cosas, esto es cada año y bueno, ya lo escuchó usted, vientos huracanados 65 kilómetros por hora, imagínate Gabriel. Básicamente los mismos puntos de afectación en toda la ciudad y es una ironía que nuestra ciudad sin agua y no contemos todavía con un sistema justamente de captación de agua de lluvia. Bien, en Zapopan un hombre fue arrastrado Ricardo por la corriente, esto ocurrió en el arroyo del Mante, ahí la lluvia estuvo a punto de provocar una verdadera tragedia. Bueno, la fuerza del agua arrastró a este hombre, como ya lo veíamos, al menos 400 metros para salvarse, ya nos mostraba, bueno, Gerardo Sedano se agarró de unas ramas. A ver, Juan Carlos Robles, platícanos el seguimiento de esta historia. Vamos adelante contigo, Juan Carlos. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos en la colonia del Mante, justo en el lugar donde el día de ayer un hombre fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Es parte de lo que dejó la tormenta que azotó gran parte del área metropolitana. Los detalles, en la siguiente nota. Estos fueron los momentos de angustia y desesperación que vivió un hombre al ser arrastrado por la corriente del canal que pasa por la colonia del Mante, en los límites de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, durante la tormenta de este jueves. Esos son 76 masculinos de aproximadamente unos 60 años de edad, 22. Alejandra vive ahí. Dice que salió a ver el agua del canal que estaba a punto de desbordarse, cuando alcanzó a percatarse del hombre que luchaba por su vida, y fue entonces cuando llamó a los bomberos. Estaba arrastrando, y apenas se agarró de unas ramas de unas raíces para poder subir. ¿Se refugió en el árbol ahí? No, quedó ahí donde está eso blanco, ahí estaba la persona hecha bolita porque intentó subirse, pero resbalaba. Fue en este punto del arroyo sobre la calle Alcón donde el hombre se logró resguardar durante la tormenta, y es que la fuerza de la corriente era tal que había el riesgo de que fuera arrastrado. Afortunadamente logró sujetarse de este árbol, que fue por donde los bomberos de Zapopan lo pudieron rescatar. La corriente lo arrastró por unos 400 metros. Tras varios minutos, con ayuda de un montacargas, los bomberos de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque realizaron el rescate. Afortunadamente la persona está fuera de peligro, solamente hipotermia en el momento de estar expuesto en la lluvia y el agua que se encontraba en ese momento. Y bueno, se realizaron algunas maniobras, hubo una empresa refresquera que prestó también el apoyo para poder rescatarlo por una de las paredes posteriores de esta empresa. La persona no fue identificada como vecino de la zona, aparentemente vive en la calle. En el lugar se aprecian las marcas del nivel y la fuerza que alcanzó el agua en ese punto, y sobre la arena se ven más hombres caminando por ahí. Bien, pues ahí estuvo el reporte y la historia de esta persona que a nada estuvo de convertirse en una víctima más del temporal de lluvias. La recomendación es que se cuide debido a que las lluvias seguirán presentes durante prácticamente todo el fin de semana. Es el reporte, hasta el momento regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos Robles.